Carlos Fara, en línea para charlar un poco del país que se viene, y le agradezco muchísimo a Carlos que hoy feriado me atienda. Carlos, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto escucharte. Muy bien. Interesantísimo tu último artículo, donde analizás un poco todo esto, ¿no? Donde, puntualmente, lo que decís, y adhiero absolutamente, es que por primera vez, después de muchísimos años, en los barrios más humildes, con tantos y tantos problemas, allí hay una suerte de revolución, ¿no? O no sé si revolución, o por lo menos un grito de basta, voy a ver qué hago para cambiar esta historia, ¿no? Y esto hay que analizarlo, hay que pensarlo y tomarlo en cuenta. Totalmente así. Yo creo que, independientemente de cómo termine el resultado, digamos, el tema es, aquí hay que mirar más estructuralmente el sistema político, esta no es a comparación con el 89 y el 2001, además de ser una crisis económica, es una crisis de representatividad política, porque, bueno, llegamos con un escenario inédito, ¿no? Que esto es tres gobiernos presidenciales seguidos que terminan con balance negativo, en el cual hay responsabilidad de las dos coaliciones, y entonces, obviamente, tarde o temprano, la gente iba a terminar buscando una tercera alternativa, que, bueno, tiene estas características, y que a partir de ahora, digamos, el gran interrogante es, efectivamente, si esas dos coaliciones muestran en estos próximos 60 días que están a la altura de las circunstancias para enfrentar la situación. Esto es como una pelea, ¿no?, de Vox, donde vos creés que sos el más fuerte, que sos el que tiene más experiencia, el que va llevando bastante bien la pelea, y en un determinado momento, en el round número 9, te meten un roscazo, te tienen al piso, y ahí hay que ver si reaccionás, ¿no? Yo no sé, ¿vos creés que, tanto en Juntos por el Cambio, como en el oficialismo, ¿hay reacción a ese golpe, una reacción positiva? ¿O todavía están ahí bambaleantes? Mira, recubriendo a tu metáfora pugilística, diría que si esto fuera una pelea por rounds, el primer round de esta semana lo ganó Millet, claramente, ¿no? Porque tanto Bullrich como Massa lucieron desconcertados, desenfocados, respecto de qué es lo que tienen que hacer, creo que están todavía bajo el efecto del shock, sin lugar a dudas. Esta semana, obviamente, solo se habló de Millet, y las definiciones que Millet hizo, además tratando de dar muestra de que, bueno, ahora él tiene equipo, no está tan solo en esta discusión, pero en todo caso, todo el mundo está discutiendo las propuestas de Millet. Y yo creo que esto va a ser así por lo menos dos o tres semanas, hasta que bajen las pumas, ¿no?, de la novedad. Yo creo que, ¿viste? Esas situaciones en donde yo creo que si se votase, que hubiese votado ayer, Millet hubiera sacado más votos que una semana atrás, ¿no? Sí, sin duda. Y donde están muy enojados es en el espacio de Patricia, ¿no?, con Macri. Porque Macri, de alguna manera, está coqueteando, casi, parece novio con Millet. Y el otro también le contesta, ahí hay un romance que a la gente de Patricia dice, pero, loco, ¿para quién jugás? ¿Sos de los nuestros líderes o sos el líder del errado, no? Sí, totalmente. Eso es como la... ¿Te acordás una anécdota de Bilardo cuando dirigía en el Sevilla? Que decía, los de maya son los nuestros, ¿no? Claro, los de blanco son los nuestros. ¿A quién le pasás la pelota, no? Claro. Bueno, es que eso forma... ¿Cómo crees que hay una jugada de Macri? Bueno, creo que Macri paga solamente porque lo estima a Javier, evidentemente. Hay una jugada ahí. Sí, sí, acá no hay inocencia, ¿no? Lamentablemente. Acá, digamos, yo creo que Macri se siente un gran ganador, diciendo, bueno, de alguna manera la agenda que se está imponiendo en la votación es la agenda mía, ¿no? Digamos, la agenda de los cambios más profundos. Y eso, obviamente, trae ruidos en Juntos por el Cambio. A mí, de Patricia, digamos, como persona, porque, obviamente, como toda persona que, digamos, que aspira al poder, tiene un ego, digamos, lógico. Pero, además de eso, con mucho ruido dentro del propio Juntos por el Cambio, porque hay mucha gente que dice, bueno, ok, si Macri piensa que tiene, de todos los dirigentes que perdieron en esa primaria, dicen, bueno, si Macri tiene la solución, bueno, entonces que la haga él la campaña, ¿no? Y que la gane y después vemos. Y yo creo que esto, yo te diría, independientemente de quién gane la elección, es un tema porque después, cuando vos pensás en términos de gobernabilidad, tenés que juntar los votos, ¿no? Tenés que juntar las manos, como se dice. Y las manos no aparecen automáticamente, sencillamente porque vos estás dentro de una fuerza y entonces disciplinas de cada uno. Va a dar un debate interno sobre lo que hay que hacer en Argentina. Y eso, digamos, yo creo que es claramente una complicación. Sí. A mí me preocupa mucho el futuro... Vamos a pensar un país donde gana Milley, ¿no? Por más que haga una buena elección, Milley, Milley se va a encontrar con un país donde el Congreso le es adverso, Carlos, porque, a ver, va a tener muy poquitos diputados, muy poquitos senadores. Recién hablabas de las manos necesarias para que te acompañen y para gobernar. No es solamente tener un equipo. También el Congreso, si lo tenés totalmente adverso, es complejo. Vos dirás, bueno, ahí quizás la cuchara de Macri, ¿no? Al ver esta realidad, bueno, hagámonos amigo de Milley para, dentro de todo, garantizar cierto espacio gobernable. Porque si no, digo, más allá de las ganas, del espíritu, te votan todo en contra, no puedes hacer nada. Totalmente así. Primero que él va a hacer un Congreso mucho más fragmentado del que todos imaginábamos. Gobierno, quién gobierne, lo cual eso ya es un problema. Mucho más, digamos, para Milley, porque, digamos, la tropa propia propia que él puede asegurar es limitada. Después, bueno, digamos, aún cuando supongamos que Macri trabaje para asegurarle alguna vulnerabilidad, de vuelta, ¿no? Es decir, juntos por el cambio, no va a ser un animal, digamos, fácil de resolver. Y más allá de lo que pasa en las cámaras, que no es menor, después no nos olvidemos que está la Liga de Gobernadores, ¿no? Vas a tener más o menos, el peronismo va a seguir teniendo mayoría en esa liga, pero vas a tener, digamos, probablemente ocho o nueve gobernadores de Juntos por el Cambio, que, bueno, cada uno, digamos, después ahí hace su propio negocio. Y después, al final, después tenés otros resueltos institucionales con los cuales vos tenés que, de alguna manera, lograr consensos. Entonces, todo eso, digamos, en general, es un problema, mucho más cuando Argentina tiene que tomar decisiones muy difíciles, y eso, digamos, el próximo presidente o presidenta se lo tenga que bancar de alguna forma. La gran pregunta, Carlos, es, toda la gente que no fue a votar, ¿no? Que es importante, estamos hablando de un 30%, ¿cuánto no fue a votar? Un número importantísimo. 30%, sí, es mucha gente, son como 10 millones de personas. Sí, mamadera, es importante. Esa gente, por supuesto, te da vuelta una elección. Pero digo, ¿crees que un porcentaje importante de ese porcentaje que no fue a votar va a ir, y en consecuencia, ¿qué papel jugaría? Mira, acá el detalle que hay que, primero, en las generales va a votar más gente que las PASO. Obviamente, digamos, van a ser generales en donde no va a ir a votar tanta gente como en otras oportunidades, pero va a haber una diferencia, sin duda. Segundo, que el que hasta acá siempre se había favorecido más con una mayor participación es Juntos por el Cambio, ¿no? Porque logra captar un votante despolitizado, que se queda en la casa en la general, pero que, digamos, votaron las PASO, y entonces, como pasó en 2015 y en 2019, digamos, eso claramente lo favoreció. Eso, yo te diría, en ese sentido, el que la tiene más complicada es BASA, porque tiene el techo más bajo, porque el kirchnerismo siempre, en la general, hace una elección no tan buena. El pasa que, bueno, ahora el interrogante es Milley, porque Milley tiene un votante despolitizado que, digamos, es como más semejante al que se queda en la casa habitualmente. Entonces, ahí probablemente haya una puja con Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que, bueno, hay una diferencia de niveles económicos. Es decir, Milley claramente se convirtió en un fenómeno popular, y Juntos por el Cambio, digamos, confirmó que sigue siendo un fenómeno de clase media y alta. Me parece que ahí, digamos, primero, yo creo que es más probable que vayamos a un ballotage, ¿no? Y que es en ese ballotage, me parece que es más probable que sea de Milley y Bullrich, si hace las cosas... Qué loco, ¿no? Perdón que te interrumpa. Digo, el ballotage, siempre cuando vos hablas de un ballotage, por lo menos uno está acostumbrado, el ballotage representa dos miradas muy distintas, disímiles del país. Si el ballotage es entre Milley y Patricia, más o menos es lo mismo, con matices, pero más o menos van por el mismo lado. Claro, lo que pasa es que, viste, lo que no es igual es el electorado. Ahí lo que hay que advertir en el análisis, y quizá, digamos, ese fue un error, no sé si un error, digamos, pero un detalle que se pasó por alto en la campaña de Bullrich, es que esta no era una discusión por derecha, viste, que vos no podés confundir las características de la oferta con la demanda, que es lo que finalmente piensan los votantes. Y el votante de Milley no es un votante de derecha, es un votante que está buscando una expectativa para salir de la crisis, sea como sea. Piensa que la dolarización, obviamente, es seductora como argumento, y allá fue. Pero, digamos, vamos a decir, el electorado de Milley está un poco a la izquierda de lo que Milley piensa, ¿no? Entonces, también, digamos, hay una problemática respecto de cómo Milley logra consolidar ese 30%, y cuánto le puede impactar el hecho de que, efectivamente, pueda llegar a algún acuerdo con Macri, porque también, digamos, Macri es un problema, digamos, para ese electorado de Milley. ¿Vos creés en... Y la última, porque sé que tenés una mañana complicada. ¿Crees en esa teoría que dice que los argentinos, después de las PASO, vamos a ganador, digamos, Milley sumó muchos votos, y entonces la gente que quizás no lo vote diga, ah, este ganó, entonces lo voto al que va primero. ¿Crees que somos así? No, 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 no. Y de hecho hay evidencia empírica que no es así. Digamos, en la... Pero viste que se dijo mucho en estos días eso. Sí, totalmente. No estoy de acuerdo. Totalmente. Este... En la... Mira, en la primaria de 2015 salió 39 a 30, ¿no? Scioli contra Cambiemos. Y todo el mundo pensaba con legitimidad que a Scioli le quedaba muy poquito para ganar en primera vuelta. Y fue a una segunda vuelta en donde salió 37 a 34. Te diría que, al revés, cuando vos ves que hay alguno que no... Que en el fondo no querés que sea el presidente, es más probable que te vuelques a votar a uno que sacó menos votos como para equilibrar la película, ¿no? Y en el 2019, Alberto, con el 48% que sacó en la primaria, todo el mundo dio, por supuesto, que ya era inalcanzable. Cosa que fue así, pero, en realidad, el que tuvo, digamos, una luz de votos en la general fue Macri que achicó la diferencia de 16 puntos a 8, ¿no? Con lo cual, la verdad es que si yo me tengo que dejar llevar por 2015, 2019, diría que la gente vota a perdedor, entre comillas, para equilibrar un poco el escenario. Por eso, digamos, no es tan lineal el tema de, entonces, la gente vota ganado. Carlos, querido, como siempre, un placer, un orgullo de charlar contigo. Igualmente, que tengas lindo día. Abrazo grande. Carlos Fara, analista político.